Hay quienes dicen que el tren de la vida pasa una sola vez. En lo personal me niego a creer eso. Entiendo que es muy probable que las buenas oportunidades se repitan. Aunque claro, ni ustedes ni yo sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde sucederá. Por eso los sabios sostienen con certeza que hay que estar siempre preparados para cuando llegue, estar listos para subirse a ese tren. Y son conscientes de que hay que trabajar con coherencia para que esas puertas se abran. La Argentina no se ha caracterizado por ser un país que planifique a largo plazo. Ni por tener políticas de Estado que continúen en el tiempo más allá de los gobiernos de turno. Es más, generalmente vivimos en un péndulo histérico que va de extremo a extremo y siempre aguardamos el momento que habrá cierto equilibrio. Las posiciones extremas e intolerantes no conducen a nada más que al caos y a la inacción. Los fanatismos desmesurados hablan de una peligrosa falta de inteligencia y tal vez de una carencia de salud mental. Ayer, o casi ayer, me preguntaba si era optimista. Y la verdad es que tenemos la imperiosa necesidad de serlo. La Argentina debe buscar su desarrollo sustentable, su despegue, y para eso debe terminar con los volantazos. Si buscamos un cambio en nuestra matriz energética, debemos hacerlo con decisión y dejar atrás proyectos insostenibles, faraónicos y contaminantes, como por ejemplo, Río Turbio. Esa mina no tiene razón de ser. Y los trabajadores deberán ser indemnizados, relocalizados, pero no tiene sentido continuar con esa iniciativa, con ese proyecto que es del siglo XIX. Por eso las decisiones y las planificaciones a largo plazo tienen que hacerse consensuadamente y a través del diálogo, el debate y las propuestas. Reitero, no miremos para otro lado, no dejemos pasar las oportunidades.